¿Cuántas veces corriste cuando Dios te estaba llamando? ¿Cuántas veces dijiste, ocupado estoy? Fueron los días, los meses y también los años Pero Dios siempre esperando a que tú regresaras Es que Dios es así, siempre ama hasta el final Es que Dios es así, es su forma de ser Siempre ama hasta el final Siempre ama hasta el final Es que Dios es así, no lo puedo entender Nunca reprocho que tú le negaras Fueron muchas las veces que tú le fallaste Pero todos los días a ti regresaba Deseando cuidarte Deseando cuidarte Esperando ayudarte Es que Dios es así, siempre ama hasta el final Es que Dios es así, es su forma de ser Siempre ama hasta el final Siempre ama hasta el final Siempre ama hasta el final Es que Dios es así, es su forma de ser Siempre ama hasta el final, siempre ama hasta el final Es que Dios es así, es su forma de ser Gracias por ver el video Gracias por ver el video